Sanuchas, santificados, ser rey, hágase tu nombre a H decayas de multa. Quiero por el cielo, da hoy, nuestro Padre ysta patín. Vivemos, perdónemos asistentes no nos deducimos a la внимación por mi libro, nos da igualdad. Quinta estación, el sireneo, alineó a Jesús a llevar la cruz, adorados de Cristo y de los discípulos, por tu santa. Qué buen ejemplo damos cuando miramos a las personas que sufren y nos comparecemos. Quiero decir, no tenemos lástima, sencillamente, sino nos comparecemos, nos comparecemos con esas personas del dolor. Qué buen ejemplo damos cuando somos cineos de los que nos pasan mal. Nos lo está diciendo continuamente el Papa Francisco. Los cristianos no podemos cerrar los ojos ante el dolor de los hermanos, amigos. Y mucho menos necesitamos mirarnos y compartir con ellos el dolor y compartir con ellos nuestra vida y nuestras cosas. Qué buen ejemplo damos y llenemos. Qué buen camino hacia los divinos de los hermanos de Cristo. Gracias. 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 Gracias.